¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día, feliz viernes para todos ustedes. Arrancamos de inmediato los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainer Ciani y esto es En la Web. De inmediato queremos recordarle a toda nuestra audiencia, no solo que nos vea a través del canal 81 de Comca, sino todos aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales que pueden descargar nuestro app completamente gratuito, EBTV, para que tengan toda la programación de nuestro canal al alcance de su mano, las 24 horas del día. También si usted está en casa y está buscando opciones para sintonizarnos, puede utilizar el Apple TV de cuarta generación, porque es otra opción más que les damos para conectarse con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales, nuestro usuario es arroba EBTV Miami en todas nuestras redes sociales, en especial en el Twitter, esa red social que utilizamos todos los días como tribuna para postear una pregunta diaria sobre temas de importancia. El día de hoy consultamos lo siguiente. Participarán en las elecciones municipales convocadas para este domingo en Venezuela. Hasta ahora 94% de las personas que han votado dicen no, 3% que sí y 3% aún no saben. Vamos a ver si leemos el comentario de Virginia Rojas, quien opinó no, mientras la comisaria del PSV esté al frente del CNN o voto y punto, me niego a convalidar la dictadura de su camarada Vigo Tudo. Así es que bueno, es el primer comentario que nos llega a través de esa red social, los que están sintonizándonos más bien a través del Instagram, también podrían enviarnos su comentario a través del live que estamos realizando. Iniciamos el recorrido por las distintas informaciones que pues marcan la pauta el día de hoy, este viernes y pues lamentablemente una trágica noticia para todos los venezolanos y los fanáticos del béisbol despertó a muchos este viernes. Se trata del accidente de tránsito en el estado de Yaracuy que causó la lamentable muerte de José Balbuena y José Castillo. Vamos de inmediato a chequear. Luis Balbuena, corregimos y José Castillo, vamos a chequear de inmediato lo que está publicando el portal de la Casa EBTV sobre esta lamentable información que pues recordemos se dio a conocer a tempranas horas de la madrugada. Dice, luto en el béisbol venezolano. Un accidente de tránsito en el sector La Morita de San Felipe, Estado de Yaracuy acabó con la vida de Luis Balbuena y José Castillo cuando se trasladaban desde Caracas donde jugaron para Cardenales de Lara contra los Leones del Caracas. El accidente ocurrió a las 2 horas 35 minutos de la mañana aproximadamente. El chofer del vehículo se encontró con una piedra gigante tapada por paños lo que causó que colisionara con el vehículo. Castillo y Balbuena murieron en el sitio al salir expedidos por la ventana trasera por no usar el cinturón de seguridad, dijeron las autoridades de tránsito. Una noticia que tiene consternada a todos los venezolanos y por supuesto más aún a los fanáticos del béisbol que seguían pues la trayectoria de estos dos grandes jugadores. Por otra parte la red social Instagram, la red social Twitter en este caso también nos trae informaciones con respecto a eso. Es una de las tendencias que está pues pautada y dice Estamos viviendo una horrible tragedia en Cardenales de Lara. Perdimos a nuestros jugadores Luis Balbuena y José Castillo en un accidente de tránsito. Es lo que está pues circulando. Seguimos chequeando. ESPN Béisbol. Luto en el béisbol de Venezuela. Los jugadores Luis Balbuena y José Castillo fallecieron en un accidente de tránsito en el estado Yaracuy. Ambos con experiencia en las grandes ligas. Militaban con el equipo Cardenales de Lara de la liga de béisbol profesional. La noticia ha sido reseña. Está nuevamente la fotografía. Recordándonos nuestra colega Mari Montes también en su cuenta oficial. Por la goma dice, Elevemos una oración por Luis Balbuena y José Castillo. Consuelo a sus familias. Sin duda alguna, pues todos los que cubren también pues la fuente deportiva están severamente golpeados por esta noticia. También pues el periodista Eduardo Pino dice, no puedo creer lo de Luis Balbuena y José Castillo. Quiero pensar que esto es mentira, Dios mío. Hemos visto gran cantidad de mensajes pues de alguna manera pues lamentando todo lo que tiene que ver con esta información. y muchos desde ya diciendo pues que podría haber sido producto de la inseguridad porque están colocando estos objetos contundentes en las principales vías del país para que las personas cuando frenen pues sean robadas. Por supuesto esto se va a estar confirmando. En otras informaciones vamos a comentarles que según informaciones divulgadas por la periodista especializada en la fuente militar Sebastián Navarraez, el ministro de defensa Vladimir Padrino López estaría de salida de ese cargo que es clave para el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a esta hora a revisar esta información y los detalles que nos trae en este caso el portal Caragota Digital que está pues haciéndose eco de esta información publicada por Sebastián Navarraez. Padrino López saldría del ministerio de defensa luego de cuatro años de funciones. Una información pues por supuesto aún no ha sido confirmada pero está presente en la prensa venezolana. Luego de cuatro años al frente del ministerio de defensa la salida de Vladimir Padrino López está siendo preparada por Nicolás Maduro según reveló este viernes la periodista especializada en la fuente militar Sebastián Navarraez. La comunicadora explicó en su columna Sebastiana sin secretos que Maduro ha sido sorteado hábilmente la situación de la Fuerza Armada y que en este proceso ha sido una pieza vital Padrino López sin embargo es el único oficial activo que queda de la promoción de 1984 general de brigada Juan Gómez Mireles. Ahora vamos a chequear de inmediato la red social de esa periodista en donde por supuesto también la información ha sido posteada Sebastián Navarraez dice Maduro prepara al sustituto de Padrino dice el tweet y por supuesto coloca el artículo que ha sido posteriormente pues reseñado también en su página web. Por otra parte pasamos a otros medios digitales para conocer los principales titulares del día en este caso la patilla vamos a chequear de inmediato cómo luce la primera página y dice la inseguridad sigue cobrando vidas de personalidades en las carreteras venezolanas y colocan pues un collage de fotografías pues reseñando a las personas que han muerto lamentablemente tras estos hechos. Ingenieros, administradores y docentes, la mayoría de los profesionales venezolanos en Perú un trabajo, un reporte sobre pues la comunidad venezolana en ese país suramericano. Eurodiputada pide a la Unión Europea desconocer el mandato de Maduro tras el 10 de enero a parte de algunos pronunciamientos de la comunidad internacional de cara a lo que va a ser este 10 de enero y el momento en el que Maduro trate de asumir pues nuevamente un periodo sin pues tener la legitimidad de la comunidad internacional. Luto sin justicia, el drama de las familias de las venezolanas asesinadas en otros países. También acá pues en diarios de la Florida han estado haciendo varias series sobre este tema. Luto en el béisbol venezolano José Castillo y Luis Balbuena fallecieron en un accidente de tránsito por supuesto una noticia coincidente en toda la prensa. Pensionados piden a Maduro que explique cómo comprar comida y medicinas con Petros. En Venezuela precisamente los pensionados piden o padecen la dura situación económica del país. Los abuelitos han mantenido su voz de protesta pidiendo al régimen de Nicolás Maduro explicaciones de cómo enfrentar sus gastos, sus medicinas y su alimentación en medio del alto costo de la vida. Para ello vamos a ampliar esta nota que preparó la patilla. Pensionados piden a Maduro que explique cómo comprar comida y medicinas con Petros. Y ven ustedes allí una de las tantas protestas que se han registrado. Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no respaldan el anuncio del presidente Nicolás Maduro del 29 de noviembre de cancelar el tercer mes de aguinaldos en Petros. Los adultos mayores exigen el pago completo y en efectivo con bolívares soberanos. Dijo Luis Cano, representante del Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Ancianos. Esto también lo publica El Nacional. Pero el Twitter también tiene circulación de mensajes y pues contenidos en torno a la mención pensionados de inmediato. Vamos a revisar qué trae el feed de esa red social en torno a esta mención. Y dice El Nacional, pensionados rechazan el Petro y exigen pago de los aguinaldos en Bolívares. Allí más imágenes de estas manifestaciones que pues se han hecho eco en diferentes estados del país. Otra cuenta de Twitter, están depositando el tercer mes de aguinaldos a los pensionados. Alguien sabe cómo se hace el retiro en Bolívares, por cuál opción de la página patria. Están depositando directamente en Petros. Bueno, mucha confusión es lo que reina en el país y los pensionados tratando de dilucidar qué hacer. Nelson José Soto, buenas tardes. Usted dijo que a los pensionados les iba a dar medio Petro equivalente a 4.500. Y lo que está llegando es esto, coloca pues una captura del depósito que les está llegando a los pensionados. Delicada la situación. Con esto hacemos una breve pausa. Al regreso más de En la Web.